Si yo miro y digo, che, ¿cómo estoy de colesterol? ¿Qué dice usted? Eso no es lo único que hay que mirar. No, pero además acá, esto es lo que quería mostrar, y está ahí señalado. Usted tiene un montón de análisis. Claro. Pero usted cuando mira el análisis, cuando se lo dan en el laboratorio, abre y va a buscar el colesterol. No le importa nada del otro, pero si el colesterol está bien, está todo bien. Y a veces no siempre es así. Vamos a ir viendo entonces por qué no es tan así el colesterol solo. A ver. Vamos a diferenciar lo que es el colesterol de los triglicéridos. Una pregunta muy frecuente. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? No, no son lo mismo. El colesterol cumple una función más estructural. Es decir, forma parte de la membrana de las células, eso es fundamental. Esto es el núcleo químico de las hormonas, por ejemplo, y de la bilis. De todas las hormonas sexuales, los corticoides, etcétera, y de la bilis. Por lo tanto, es núcleo químico de ellos. Y un dato que me interesa que marque mucho, que en el cerebro, si usted le saca toda el agua, la deshidrata, digamos, en su composición química, el 50% son grasas. El 50% del cerebro es grasas. Son grasas. ¿Y el 25% es colesterol? Colesterol. Miren la importancia que tiene. ¿Se acuerda cuando nosotros, en alguna época, se decía que había que no consumir el seso de los animales? Sí, porque tenía mucha grasa. Porque tenía mucho colesterol. Ah, colesterol. Mucho colesterol. ¿Usted no comió cuando era chico seso? ¿Con rabioles de seso? Con espinaca, o con aceja, no sé cómo se hacían. Pero digo, que eran riquísimos. Y después se dejó de consumir el seso. Eso es algo que antes debería reivindicar, ¿no? Sí. El consumo de... Sí, traes eso vos también a veces, ¿no? ¿Ah? No, los miércoles. Los miércoles traemos. Cocinamos en varias oportunidades. ¿Es eso? Sí, 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 claro. Muy bien, porque es realmente muy nutritivo. Sí, eso, doctor, sí, eso. Muy rico, ¿no se enoje? Muy rico, bueno. En cambio, los triglicéridos tienen una función estrictamente energética. Son el depósito de la energía que cuando uno consume, sobre todo los hidratos carnos, se transforman en grasa y se van a depositar como triglicéridos. Por lo tanto, esto es importante y esto quiero que lo marquen porque a veces tampoco es necesario bajar tanto el colesterol porque también puede tener implicancia en la baja en el cerebro. Avancemos. A ver. Plagui, esto es desde el año 90 hasta nuestros días, mira cómo aumentó la enfermedad cardiovascular. O sea, tenemos un aumento en las enfermedades del corazón. En las enfermedades del corazón, sí. Sin embargo, desde los años 80 comemos menos grasa. Menos grasa. O sea, hay más enfermedades del corazón y se come menos grasa. ¿Qué tiene que ver la grasa con la enfermedad del corazón? Entonces, si yo como menos grasa y encima hay más medicamentos para bajar el colesterol y se usan de manera masiva, indiscriminada, diría yo, esos medicamentos para bajar el colesterol. ¿No es paradójico que comiendo menos grasa haya más enfermedades cardíacas? Sí. Es paradójico, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es si todo es un problema del colesterol y si todo es un problema de la grasa y del alimentario. Mira. El trabajo publicado, digo, cito la fuente porque es una asociación médica muy importante, el Colegio Americano de Cardiología, que tiene por ahí posiciones muy duras, sobre todo con el tema del colesterol, y ahora afloja un poco y dice que el aumento en triglicéridos aumenta el riesgo de infarto. O sea, no está diciendo el colesterol. Se pregunta, ¿es todo el colesterol el problema? Ah. O hay lo que nosotros llamamos, lo que se conoce como, voy a dar un nombre técnico y lo explico, dislipemia aterogénica. ¿Qué quiere decir? Dislipemia, alteración de los lípidos que causan aterosclerosis. No solamente el aumento del colesterol, por eso decía que no hay que mirar el valor del colesterol, así como cosa aislada, sino elaborar el conjunto. Este riesgo, aún con colesterol bajo, eso es lo que llama la atención. Y tomando estatinas. Y tomando las estatinas, que son los medicamentos para bajar el colesterol. O sea, no estaría solo en el colesterol alto la causa de la aterosclerosis. No está, mejor dicho, en eso. ¿Por qué? Porque cuando, pasame la siguiente, porque cuando uno habla de colesterol, tiene que hablar de cantidad o calidad. Si yo tengo triglicéridos altos, el colesterol se hace pequeño y denso y tiene alto riesgo. Y cuando no hay triglicéridos altos, el colesterol es grande y esponjoso y es de bajo riesgo. Fíjate, 250 de colesterol y 250 de colesterol. El mismo valor, la misma cantidad, pero distinta calidad de colesterol, que va a tener una implicancia totalmente distinta en cómo ese colesterol va a incidir en la aterosclerosis. Por lo tanto, mirar el valor aislado del colesterol como número, no tiene sentido si no es interpretado. Por eso, cuando uno dice 201, tengo que tomar medicamentos. No. Hay que ver los triglicéridos. Hay que ver los triglicéridos, hay que ver los otros factores. Riego, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, si tiene insulina alta, no tiene insulina alta. Digo, hay muchos factores. Entonces, no siempre la solución para esto es tomar medicamentos. Y, ¿Puede hacer una pregunta, Dante? Está autorizado. Pero, con mucho gusto, Dante. Así como estaba diciendo que influye, digamos, en las enfermedades cardiovasculares, y recién también comentaba que el 25% de la masa cerebral era colesterol, ¿puede ser? Sí. ¿Puede ser que el menor consumo de grasa también esté generando más ACVs? No más ACVs, pero sí lo que puede estar generando es algunas alteraciones del desarrollo cognitivo. Bajar mucho el colesterol en personas mayores, sobre todo, puede llegar a alterar, eso está descripto también, la parte cognitiva con colesteroles muy bajos, innecesariamente bajos, puede llegar a estar afectando eso y está, insisto, descripto. Pero, sí, Dante, tiene mucho que ver. El cerebro es esa masa grasosa, digamos, que tiene esa implicancia. Entonces, para que ustedes vean que no es solamente la cantidad, y ese no es el dato, ese es el dato. Y lo están diciendo los mismos que por ahí proponen bajar mucho el colesterol. Creo que quieren hacer una generación de personas sin colesterol. Sin colesterol. Y el colesterol nos ha acompañado evolutivamente millones de años. O sea, de golpe ahora parece hoy es malo. ¿Cuánto colesterol tenían nuestros antepasados que no tenían infartos? La gente en el campo, ¿qué come? ¿Qué come? Grasa. Grasa. Desayunan huevos fritos hechos en grasa de cerdo, tienen todas las, este, cuando hacen los salames. Sí. Y no tienen tanta enfermedad cardiovascular. A Europa, la Europa de Italia, de España. La Mediterránea. Sí. Que come mucha grasa. Sí. En Francia, la famosa pago, come mucha grasa y no tienen tanta enfermedad cardiovascular. La otra, la Europa del Oriente, tiene muy poco consumo de grasa y sin embargo tiene más enfermedad cardiovascular. Tiene más enfermedad. Y fíjate. A ver, poner la otra. Esta que me parece importante. ¿Qué aumentan los triglicéridos? A ver. Porque no es que, como dicen antes, yo no como grasa y me aumenta la grasa en la sangre. No. Lo que aumentan los triglicéridos no es el asado que te comes, no es la grasa que comes, sino que son los hidratos de carbono que se transforman, sobre todo las harinas, que se transforman en grasa. Los azúcares. Uno come una cantidad de azúcares, es tremendo. Y dice, no, come la porción justa porque es un poquitito. No, porque ahí está el problema. Por eso tenemos tanta enfermedad cardíaca. Y el alcohol. Esas son las cosas que aumentan los triglicéridos. Y la última que le dejo que me parece interesante. A ver. Este es de Giovanni de Gaetano, que es un investigador de allá de la cuenca del Mediterráneo, precisamente en Italia. ¿Qué dice Giovanni? Dice, los médicos deberían considerar recetar cambios en la dieta antes que medicamentos. ¿Qué medicamentos? Si los cambios en la dieta fracasan, hay que utilizar medicamentos. Esto no es una postura anti-medicamentos. Es una postura pro-solucional primero con la comida la cosa. ¿Y con qué comida? No con la baja en grasa, de no comer nada, comer una ensalada de apio con vaselina, que es una cosa espantosa. Sino de comer cosas ricas que tienen, que lo hemos venido mostrando permanentemente, y que se pueden consumir. Me parece que ese sería el mensaje más importante. Gracias, Doc. Muy amable. Bueno, 10 de la mañana con 40 minutos en la República Argentina.